Tarahumara, una lucha muy dura, te costó mucha sangre el triunfo. No hay pedo, me pegó, me pegó en la madre, teníamos que pegarnos en la madre. El haber ganado no es para mí, es para la afición de Puebla, es para que vean que todavía hay Tarahumara para nosotros. Y si yo caigo, traigo a la escuela, que les van a quebrar la madre a cualquiera. Pero yo, ahorita en estos momentos, me gasto solo para golpear la madre a los diabólicos. Ahora te espera en México, dice que en su territorio neutral no va a ser lo mismo. No hay pedo, voy y voy por su cabellera, o por su pinche campeonato. Quien es de Walt Disney, porque el mío sí estaba al lado por Los Ángeles y por Baja California. El de él no sé qué pedo, yo creo que se lo dio el Pato Donald, el Mickey Mouse o qué pedo. Para que le voy a arrojar la madre, le voy a arrojar la madre. Voy por ti Gallego, es más, no me pongas ni a Mr. Condor, a nadie me pongas enfrente. Porque yo, para ti, lo tengo, y tengo para los tres. Pero tú primero, y nosotros después.